hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy como ya vieron en el título vamos a estar pasando la misión de ataque en isla redacción esta misión nos va a estar dando puntos para pulir nuestro equipamiento así que estos puntos son muy importantes para poder este mejorar la resistencia de nuestro equipamiento como ven aquí aquí yo lo tengo es este es este apartado y pues la verdad estos puntos son muy escasos y lo ocupamos bastante así que es una buena opción para poder pasar esa misión y pues vamos a comenzar rápido este tutorial simplemente nos venimos a agenda y aquí le vamos a dar en ataque en isla redacción esta misión la podemos hacer martes jueves sábado domingo le damos en ir y aquí le vamos a dar en ir a la isla radiación aquí nos va a dirigir automáticamente el juego así que simplemente lo que tenemos es que hacer es interactuar con con este npc y le damos en ir a la isla radiación y se nos estará redirigiendo automáticamente también más adelante les voy a traer este cómo aumentar tu resistencia al daño ya estoy trabajando en ese vídeo así que estén al pendiente del canal porque le voy a traer ese vídeo muy pronto bueno ya una vez estamos aquí le vamos a dar acá arriba donde tenemos los equipos y aquí le damos en evento de isla exterior como ven aquí tenemos un apartado y bueno lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean porque la verdad está muy pequeñito y no creo que lo que lo alcancen a ver que vamos a editar un poquito nuestro nuestros controles voy a agrandar un poquito esto para que se alcance a ver más que nada en el vídeo simplemente salgo guardar miren aquí tenemos en el apartado de evento tenemos aquí evento isla exterior encargo entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es darle a esta flechita bueno hasta este triangulito le vamos a dar aquí y aquí se nos va a abrir este menú de misiones lo que yo les recomiendo es que vayan así en forma de lista se le van a dar primero a ésta automáticamente los estará dirigiendo así que yo voy a cortar el vídeo para que no se haga muy largo y ahorita te voy a dar un tip de porque las misiones no se pueden acompletar todas así que te voy a estar dando un tip para que para que se puedan acompletar todas y como ven ya tenemos la primera misión otra vez le damos aquí al triangulito aquí dice activa el generador completado ahora vamos a reparar comunicador y automáticamente se nos estará dirigiendo a esa misión bueno esa tarea tenemos la segunda tarea completada le damos otra vez al triangulito y le damos en tratar paciente como ven ya llevo 300 puntos de 500 sólo por hacer tres misiones las únicas que no puedo hacer son estos que dice no se puede encontrar el camino y la otra es ésta de elimina a los zombies pero aquí te voy a dar un tip de cómo cómo completarlo rápido simplemente acá abajo dice encárgate de las criaturas marinas le damos clic y nos va a estar dirigiendo automáticamente a ellas una vez llegamos aquí nos va a estar dando 20 puntos por cada dos infectados que matemos así que necesitamos 200 puntos necesitamos matar como ven ya me está subiendo los puntajes llevamos 380 puntos así que lo único que tenemos que hacer es seguir eliminando estos infectados y pues se regenerarán rápido es algo que vas a completar muy rápido ya con estos 500 puntos ya una vez completamos esta misión pues simplemente estaremos recibiendo los recompensas y como les digo es para es material para pulir el equipamiento así que nos va a estar sirviendo bastante como les comento más adelante les voy a traer un vídeo de cómo conseguir más de estos puntos y pues ya una vez acabamos simplemente nos vamos a venir aquí de este lado y aquí vamos a ir al campamento y pues hasta ahí ya llegaría la misión como ves aquí en la agenda ya tenemos la misión completada aquí está recuerden que la podemos hacer los martes jueves sábado domingo esta misión como ves está muy fácil y pues no es nada para nada tardado es que nos vemos en un próximo vídeo y gracias por apoyar el canal